a mí no me ha dado nada, al contrario, me cambiaste por otra Sarita, Marco Polo mucho invitado yo sí si, no me invitaste ah, sí, va toda la plaga de verdad, no hemos tomado fotos aquí sí es para fotos, allá es como para diversión allá anda la bandera anda la bandera ah, pero hasta allá en privado anda pidiendo ya es que piensa que son gratis es que no mira y por qué no usan los lentes, pues si parece se los compraron o los compró lo va a tomar una foto ella, lo va a tomar una foto para que estén en la vitrina que quede vaya, pongámoslo vaya, pongáse allá en la pirámide desde aquí dice ella ya tiene el ámbulo ella ya sabe ella ya tiene el ámbulo ella ya tiene el ámbulo la idea que... ¿de dónde no miro bonito? sin mascarilla, sin mascarilla sin mascarilla ve, ve, ve yo quiero ir en frente ¿de qué parte me miro más bonito? de ninguna más que no me hice maquillaje ¿qué van a decir? sí, yo me hice maquillaje ya acepta la realidad, gorda ¿nos va a dar una de ganancias? sí, te la dan bonito, póngale filtro espérese, todavía no tengo cantidad de sexo ya, dele no lleva a casa no lleva a casa es muy normal otra va y la última eso ahí está ¿qué pasó, viejo? el teléfono no queremos, dice oye, en esta foto el camarón va a salir de la palmilla la que pasa por el agua ah, sí, pero no, no, no son de esos aquellos son más delgados ah, hay que ver dónde venden los brazaletes que dicen ¿cuáles? para subirse a eso aparte aparte no es que es igual que el café solo para entrar 50 que se le dieron que valía cada brazalete para subirse a los juegos como 10 dólares como 8 dólares ¿qué dice? ¿cuáles son el elipiso que está aquí? allá venden los brazaletes ah, los brazaletes como 10 dólares casi va 50 así me gustan mis peladas y a mí como no tengo va a tener chéles vos lo necesitas ahorita ahorita somos los desgraciados sí, los despedidos los despechados los despechados los despechados también despechados imaginen que los dos luchando por tiempo y tiempo y tiempo y el otro hasta se da lujo de buscarla porque no quiere haber nada de ella y lo peor es que el día en cocinando es que dijo que él la buscaba y resulta ajá y a la Alejandra que ella andaba detrás de él y todo y como siempre decimos nosotros el hombre no pierde nada siente más gallito la mujer es la que sale perdiendo oiga decir así como decía la Corina yo no soy fácil decía ajá pero a la primera la Corina camarada espere la vamos a dar en el último cocinando querábamos ay que rápido mire en el último cocinando no, no fue cocinando estaba en el 4K de verdad y va chivo entonces le empezamos a ver porque había llegado un suscriptor que le andaba cayendo la Corina y entonces el Chele al ver eso camarada la gran cara de escuadrado y ahí andaba haciéndole miradita así como Armando con la innombrable y entonces ya lo llamé para que pusieran algo porque el bicho quería algo con la Corina entonces le pregunté al Chele que si había algo ahí con la Corina o no entonces el Chele si decía que no prácticamente perdía la Corina entonces no le quedó de otra que decir de que sí puede que sí tenía una relación y entonces dijo y la Corina como que se veía que andaba como como enojada con él por celos porque como que el Chele estaba celoso y no claramente le dijo porque el Chele como que andaba con otra ella le dijo ajá entonces dijo la Corina que prácticamente no era nada en ese momento pero dijo la Corina yo no soy como todas estas bichas del 4K como dijimos todos de que a la primera dicen que sí fácil a la primera se van que a la primera se van dijo ajá no pero la Corina la que no habla la muda ajá vaya y de entonces resulta que ya después llegamos al punto donde el Chele se le iba a declarar a ella y todo esperando que dijera que no y le dice ajá si no se la es difícil porque por lo menos dijera a nosotros que nosotros habíamos que nosotros dijéramos entonces la Corina no es tan fácil ajá tiene razón entonces y viene el Chele y le dice este Corina quieres empezar una relación seria conmigo ni había terminado el Chele decirle que sí imagínese huila así de fácil y después le dice Chele aceptas una cena romántica si de un solo a la primera a la primera pero yo vi de que se ha ido porque usted la había corrido a la Corina no es que no es que se había ido sino que se había había enfermado pero hay que tres días y era cuatro no ha llegado así y pensábamos que ya no iba a llegar pero pero ahora el Chele pasa junto con ella editan un mes prácticamente un mes prácticamente yo pensé que era tu reino quieren paleta o no quieren paleta yo sí miren dicen que no viene gente miren miren dicen que no viene gente ¿cuál de los dos? de los dos para que no para que no se peleen ¿quién andaba esta mascarilla? de pan estorando banana dark chocobanano no sé qué es enrollado es que ya me di cuenta de algo primero se va a bañar y luego come allá y después vienen para acá si es que para venir acá de aprovechar los dos los dos pero si es barato si es barato como 2.50 ¿cómo se llama esa? banana fresa como 2.50 una banana fresa ¿qué sale? bueno como 2.50 ¿qué sale? 7.50 la buena la pureza vitrina casi 3 casi 3 está bueno lástima que no más grande es que está la paleta ¿vienen las de más grande? sí se puede le digo y que le saque una grande pregunte cuánto es la grande hasta en cuatro tiene cuatro ah lo pone pues sí porque si no va a ir se va a ir arruinando un banana dark por favor ¿qué sabor es? ¿cuál es banana dark? de mora y vainilla abrame el poco es chocobanano sí es chocobanano 50 50 que sale con Marco cuánto? oiga lo que es la Yoselin quiere echar la de coco avísame a ver qué rico a ver lo que dijo la Yoselin dijo es que yo sí deseo la de coco va la coco hola Yoselin no te prometo nada pero eso no es tanto 130 pero con el pequeñito mediano ya el grande ya no tiene para Marco como pues pero que son bien bonitos mi Marco así son de 83 como tamaño de carta más o menos no esa es la normal una sieve más grande más grande que el tamaño de carta 110 como tamaño de carta cómo se llevan de bonitos hay que dos parejas de amigas de paranda ellas dos ellas dos y ellas dos y ellas dos de la otra que es el diablo con la mona o sea que las paranda andan los cuatro fantásticos y las dos superamigas y este me da aconsejarla y franco también y otra cosa una beba tuve una reunión con los cuatro fantásticos y con la Jocelyn entonces la Jocelyn me dijo es que mire Camarón por favor y Pei sabe porque estuvo también ahí y ella y ella porque estaban todos y me dice la Jocelyn Camarón solo le voy a pedir por favor que usted hable con la Nayeli porque le digo yo es que demasiado insistente me dice ella me dice que salgamos ella me dice que aquí que quiere estar conmigo que quiere llegar a la casa que quiere quedarse conmigo en el cuarto y yo no hayo como decirle que no Camarón por favor dígale usted hable usted con ella de que no que no haga eso y mire así andan amiguita Camarón la mejor amiga yo le digo yo no te juntes conmigo yo ahora y aquel otro rumberto este otro ya me aconsejó antes que te cuente los bailes que te digo este fue el bravoso el uber el uber el uber y la dejó tirada ya y ya se viene para la casa también la otra ya me está operando a mí ya que todo lo que la acabó ya está apagada ya también la otra vez es que mientras usted fue todo es cuando para terminar de rematar la chicle camarada viera cómo le puso a pey un día de esto que parecía que era la mamá de pey camarada como a los sillones tuyos mi casa en tu casa 1 10 y para allá tengo 10 creo que van a dar 10 aquí hay 10 bien buena sabe lo que me está gustando en guatemala que todo es barato aunque sea turístico pero está bien barato lo que no me gustó fue allá donde fuimos a la le tocó pagar a la alejandra 117 dólares de pura chuchería ayer no la chicle se mantuvo fue el diablo el sapo el seco hasta yo julio no julio porque para pan era comida era más comida y no franklin no mucho 117 dólares y al final porque supuestamente yo iba yo dije yo voy a pagar porque había mandado 50 dólares en el vivo tiktok había mandado 50 dólares para comprar churro entonces yo dije que yo iba a pagar pero yo pensé que iba a agarrar un churro cada uno obviamente una bolsa de churro más que todo pero viene este aquel aquel y empieza a agarrar de 4 o 5 porque dijeron camarón va a pagar y lo bueno fue que cuando iban a pagarla cuando iba a pagar la alejandra porque llevaba también varias cosas entonces le preguntaron alejandra todo lo cobro si dijo se la dejaron caer con tarjeta camarón vaya entonces son 809 cuantos dólares y después le llega la notificación que sale y después llega la notificación al teléfono de ella usted ha gastado 117 dólares hay falta la foto de nosotros de aquí vayan a ponerse por favor allá vamos a tomar la foto para recuerdo que fue esto yo vi que te cayó a vos o no no yo acabo de botar mi vacío quien comió uno de tu sabor de esto de preta es que a alguien se le cayó fue a vos fue el sapo pero hay a alguien se le cayó la voy a botar yo pues tiene sabor a maíz está entre dulce y salada agridulce sal y dulce sal y tal a man con ella se llama oh sal y dulce 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 ¡Ven! 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 ¡Pregunta! ¿Ven como este egoísta? Se sentó enfrente y me dijo ¿Pues enfrente? Me dijo porque vos te gustas enfrente y me acosté solo por el egoísta solo porque me senté enfrente a ponerme los pies encima de mi cuerpo ¡Ven! 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 ¡Ven!